Amanecemos con otro trágico siniestro en la localidad de Puente Aranda. Un peatón falleció, se trataría de un habitante de calle atropellado por haber cometido un cruce indebido. Está en la avenida de las Américas con carrera 50, pero la información la tiene María Fernanda Díaz Granados. María Fernanda. Marco, así es, pues hemos llegado al punto exactamente como usted lo nombraba, avenida de las Américas con carrera 58, en donde en este momento la movilidad se encuentra reducida de los cuatro carriles que hay sobre este punto. Dos están cerrados, los otros dos funcionando exactamente eso en sentido oriente-occidente. Luego de ese accidente, como lo mencionaba, al parecer ocurrió pasadas a las cuatro de la mañana. Un vehículo no alcanza a reaccionar ante el cruce indebido de un hombre de presuntamente 39 años. Quien lastimosamente termina por perder la vida en este punto de la ciudad. Al parecer se trataba además de la camioneta del director de la Unidad Nacional de Protección. En el punto todavía se puede ver algunas partes del vehículo que quedaron en el suelo. Luego, bueno, del choque, también algunos artículos, algún zapato, una maleta de lastimosamente la víctima fatal que deja este lamentable accidente. Pero en mi información de servicio y de la movilidad, igualmente se encuentra reducido el carril de Transmilenio. A la altura, repetimos, de la avenida Américas con carrera 58 esto. Mientras el personal de la Sijín, en conjunto aquí con la policía, que también hace presencia, pues realizan todo el tema del croquis para poder avanzar con esta situación que se presentó en la localidad de Puente Aranda. El Transmilenio funciona reducido en su carril, pero está funcionando todas las estaciones. Así que para las personas que aún no han salido de su casa y toman ese servicio público, e igualmente agentes de tránsito se encuentran en el punto regulando la movilidad. Se recomienda igualmente a los conductores, si quieren tomar algún tipo de desvío, pese a que no se registra un alto trancón, que lo pueden hacer a través de la carrera 50 al norte y también la calle 26, en caso de que puedan hacerlo, para evitar cualquier molestia con respecto a la movilidad. Lo pueden ver ustedes en ese momento, están todos los agentes de tránsito regulando la movilidad. La ciudad está cerca de la zona en la que lastimosamente, repetimos su nombre, presuntamente 39 años, al parecer habitante de calle, perdió la vida luego de este accidente, debido lastimosamente a un cruce indebido. Nosotros continuaremos pendientes a la situación de movilidad. A las 6 y 11 de la mañana ustedes tienen mucha más información en Arriba Bogotá, que si le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.